Música Las notas dulces de este chote Encendió nuestra pasión Como leñita que se quema Dando vida al corazón Con tu cariño misionera Se marchó mi soledad Mullando lento río abajo Por el alto Paraná También los choques bailaron mis abuelos Y dulces se dijeron palabras que alardó Pintó sus labios para que floreciera La rosa tempranera del amor La lluvia el río por Paranbí Y los yerbales de Guaraní Están al viento desde Iguazú Hasta el soberbio en Puñapirú Este es el chotis misionero Que hace un tiempo nos juntó Bajo aquel cielo de febrero Perfumando el corazón Bajo aquel cielo de febrero Perfumando el corazón A mi noche bailaron mis abuelos Y dulces se dijeron palabras que alardó Pintó sus labios para que floreciera La rosa tempranera del amor La lluvia el río por Paranbí Y los yerbales de Guaraní Están al viento desde Iguazú Hasta el soberbio en Puñapirú Este es el chotis misionero Que hace un tiempo nos juntó Bajo aquel cielo de febrero Perfumando el corazón Bajo aquel cielo de febrero Perfumando el corazón Perfumando el corazón Perfumando el corazón ¡Gracias! 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 A continuación, el ballet de danzas de Candelaria presenta Folclore Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!